Sí, bueno, empecemos explicando que en nuestros torneos hay tipos de puntuaciones. Por ejemplo, en el de Alejandro Falla, que es un torneo que entrega 75 mil dólares, gana 90 puntos al campeón, gana o Falla 90 puntos. El de Alejandro González está jugando otro Challenger de San Pablo, él se entrega 125 mil dólares, tiene más puntos. Entrega 125 al campeón y al subcampeón 75 puntos. ¿Claro? Ok. Con esos 75 y esos 90 puntos, ¿se posicionan bien? Sí, claro. Empezamos este ranking que va a leer hasta el 31 de diciembre del 2013. Santiago Giraldo 69 con 703 puntos, número uno de Colombia. 91 Alejandro González con 597, el 99 del mundo era, hasta ese entonces, Alejandro Falla con 552 puntos. En dobles, 43 Juan Sebastián Cabal, el 43 del mundo, y el 48 Robert Farah. Aproximadamente con este nuevo título, con estos nuevos títulos y las finales que están los colombianos. Santiago Giraldo, pese a que perdió la primera ronda en el ATP 250, se ubica en la posición 68, ganó una posición con 703 puntos. No ganó ningún punto. Alejandro González, sumando hasta ahora los 75 puntos, supongamos que es subcampeón, quedaría con 642 puntos. Estaría más o menos en la posición 76, subió casi 20 posiciones y Alejandro Falla con el título, subió a la posición 83.